El nuevo flow, del accionado, directamente del barrio, en tu stereo, estando perdido, ajá. La ganta destrozada, vete paseando, va a tenerte impresionada, dejándote en la cama. Me hablas, tú me gritas, ¿cuánto tú querés quererme? No tienes idea de cuánto me tienes loco, tu sexy cuerpo nena está robando con el mío. Marihuana fumamos, nos elevamos, danos calma que nos proyectamos. Marihuana fumamos, tenedores bajas, una ganta de pez y menedó, decirle, pulmones, pimgenes, posarotes. Files, y filmas via misiles, esconde, 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 paralete, ternos y marionetas, no te jure. Que tengo una casa y me la llevo al escondite, permite referir nada de ganta de Júpiter. Contra contra en ti, cante aparece el niño, sembrando el terror, ¿cómo te parece? Deja de decirte cuánto lo siento, tú eres para mí, como un insecto. Play some, una vez más, number one, implante a Royman Play some, una vez más, number one, implante a Royman Ponete anteojo, parte ojo, vuelve bruto con isla rojo Estrujo, estoy intenso y te lo dejo flojo Un carnaval de puestos que lo atroja al voto Dos o tres votos, ponete nervioso, loco y mojo Mirate, estoy llenoso, desde el rojo Hoy día es algo bastante relevante y histórico Vamos, claro Tenemos invitados acá en la casa Juego, fuego, fuego Ay, ay, ay Derribete, derribete en mayores, como diría Balón Bueno, hermanito, entonces vamos a dar un tremendo comienzo de este programa, hermano Y ya venimos, bomba, 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 bomba Sean bienvenidos a una nueva entrega Este cuarto podcast, llamo Yes Oye, hermano, antes de presentarte a mí, antes de presentarte a ti No esperamos más tiempo, hermano Ok Quiero presentar a un gran invitado, hermano, que tenemos en este podcast Y nos va a acompañar durante todo el programa y ya venimos con un tema, hermano, súper interesante Y bueno, hay unos representantes, yo creo, de la era que vamos a hablar, del siglo que vamos a hablar Claro, así que, hermano, preséntalo tú, por favor, dame su placer Bueno, acá recibimos en esta cuarta entrega de Yo, a nuestro coleguita, Pablo Portus en la casa What, 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 what ¿Cómo estáis, Pablito? Bueno, hermano, bien, aquí estamos Muchas gracias por la invitación, estoy súper contento de estar en Hey Yo, Hey Yo Hey Yo, es característico, ya se ha hecho un sello De hecho, yo creo que pronto vamos a hacer un... Esperemos, esperemos, pues, ¿cierto? ¿Eh? Hay cosas muy difíciles Y bueno, yo feliz también de saludarte, Pablito, Grim, Pablo, acá en la casa Muchas gracias, hermano Estamos en otra jornada más de Yo El método que se está en la mi colega Métodos Ya estamos allá Y bueno, esto no sería posible sin Eventos La Gov Que lo puedes buscar a través de Facebook Desde ya, Eventos La Gov, así que Hermano, muchas gracias, Eventos La Gov Que siempre está apañando, como siempre lo decimos en todos los capítulos ya Oye, no, es que ya es leal, pero es que es nuestro compromiso Es nuestro compromiso Es nuestro compromiso No, hoy día no puede venir La Gov Hoy día no puede venir, así que Oye, Pablito, bacán tenerte acá, hermano Gracias, hermano Bacán tenerte acá, de verdad que es un capítulo que vamos a disfrutar mucho hoy día Y esperamos que en algún futuro, que quizás a lo mejor podemos adelantar más adelante Algún notición, sean muchos más Sean muchos más Ya, ya, ya Oye, estamos aquí haciendo esto y hoy día acabo lo vamos a hablar sobre De cierta forma los orígenes o los inicios de las primeras bandas Que fueron como las propulsoras un poco de De lo que cambió el estilo en el hip hop Sí, y de salir con un mensaje Ya sea, en distintos países se representa de distintas formas Claro Y es muy demarcado también por lo que se está viviendo en la época específica Pero hoy día Desde donde nace el contexto, digamos Desde donde nace el contexto Y hermano, en eso nos incluimos, pero sí, directamente Porque esto nos incluye a todos, hermano Todos acá hacemos música De hecho, este programa nace a la raíz de la necesidad de poder dar un espalda de brazo Un espacio, digamos, también Un espacio, una plataforma Exacto Y bacán a todos los colegas que lo han entendido de esa forma Así que, nada, Pablito Vamos a hablar de los inicios, mi guacho Y nada, hermano Así que aquí estamos Vamos a hacer otra entrega Oye, vamos a ir Vamos a ir Hablando tú y yo también en el castillo Con mi hermano Daniel No pude estar en el pro Y en el cierto Pero sí estuve en el castillo Hablando de los cabros Y los toques de riesgo Era como una buena cosa Así que Claro Vamos a estar hablando de eso Porque estuviste in situ también Oye, vamos a hablar sobre algo que viene muy fresco también de los cabros acá Se dice mental Así que vamos a estar hablando Oh, sí Disco nuevo Disco nuevo Disco nuevo de los cabros, hermano Y hay algunos audiovisuales que también merecen por ahí Ser mencionados, sí Porque se ha movido bastante, digamos, esta semana igual Oye, hermano Y no sé, Pablo, qué opinas tú Pero yo este último tiempo, hermano He visto harto video Y me pone contento igual Porque Claro Los cabros están trabajando Cada uno está haciendo lo suyo Se ven súper comprometidos ¿Qué me puede decir un poco al respecto a esto, hermano? Como De cierta forma de análisis un poco de las redes sociales Que es lo que uno va viendo Claro A mí Personalmente me encanta ver a los cabros motivados Y Y engancharme de esa energía ¿Cachai? Ver los que están haciendo sus audiovisuales Sus discos Haciendo grabaciones Conexiones Eso es enriquecedor para la cultura Y a nosotros que somos un poquito más viejos No sé En mi caso particular Como un retornado Claro Encuentro que es una cuestión súper Súper bacán Súper enriquecedora Para la cultura Y para la región Bacán Si yo, hermano Creo que está potenciando Harto la escena Y los trabajos Que se están mandando A los cabros Legal Sí Es que yo creo que Dicha evolución También Hay cimientos ¿Cachai? Es donde nos vamos a enfocar ahora Yo creo que Desde unos buenos cimientos También es producto A la tremenda música Que se está dando acá Sí No, hermano Y aparte de eso De que Yo creo que A lo largo del tiempo Cada vez Todos se lo han tomado mucho más en serio Y el caso hermano Creo que es vital Lo toman más en serio Y a la vez Tiene acceso a la información Porque En tiempos antiguos No lo había Por ejemplo Empecemos a desglosar Desde ya Por ejemplo Tú, Pablo O Pablo también Oye, aquí son Hoy día Son dos Pablo Todos Pablo Pablo uno Pablo dos Por ejemplo No sé ¿Cuál fue el primer grupo Que escuchaste de Arrancaba? Por ejemplo Grabado En un CD En un cassette No sé Oh hermano ¿Sabes qué? Me pasó que cuando Yo Por cassette No, no Yo llegué Yo llegué a estar por CD Yo llegué a los primeros grupos De Arrancaba Y Lo primero que escuché Y yo creo que Voy a super Super ¿Hacia atrás? No, no sé si están atrás Yo creo que hay muchas historias Más atrás de lo que yo voy a decir Ya Pero En ese entonces Exit 3 Company Emerteólico Dichosa de paso Lo que primero escuché Pero te llegaron Como compilados Porque yo recuerdo Que se movían Compilados Escuché También Círculo Real Escuché también El Fonseca con el Sadi El Fonseca con el Sadi ¿Sí? Sadi Candemic Sadi Candemic Ehh MSH MSH también Las primeras cosas que escuché De acá Sí Más o menos A ver si Yo creo que se me quedan varios De Bascar también Lo escuché Claro También En esa época Hubo una corriente Como bien Movía Harta grabación Digamos Harto grupo organizado Sí Había Estaban los Los mellizos Los DSO Latin Flow Latin Flow Himmeling Después se llamaron Himmeling Claro Y ellos también Producían harto De hecho Hicimos algunas cosas Salíamos a tocar juntos Y ahí después Nos cruzamos con el Sadi Con el Demi Círculo Real Y Salmón Sí Los rapaces también Sí En el tiempo también Salieron harto grupo Ahí también Pero por ejemplo Llegando a la misma pregunta Tú Pablo Por el primer grupo Que te arrancaba Que escuchaste grabado 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 Fueron los de Bascar El de Bascar Sí Pero En ese tiempo Estaban los de Bascar Y estaban los SOS Que eran de Por acá mismo Pero ellos no grababan La gracia que tenían Ellos cantaban en tocata O improvisaban La gracia que tenían ellos Era que producían Sus propias pistas Ellos no hacían No cubaban Sampras ni nada ¿Cachai? Y tenían un tecladista Que hacía la música Y todo el tema Ellos no grababan Porque no tenían Las herramientas Que tenía por ejemplo El gusto Que era el productor Y rapero De los de Bascar Claro Ellos sí grababan Pero los cabros no Pues ellos tenían Otra forma de maquetear Esa era una hueá Sin ver diferente Claro Mira la que sea Y sí Bascar yo creo que Gran Gran parte De Rancagua Yo creo que Claro O sea Es que eso Uno no lo puede Claro No responsable Yo igual Yo te puedo decir Los primeros grupos Que escuché Entre ellos Estaba De Bascar También lo mismo Quizás escuché Los emerteólicos También En Centric Company Satic Andemic De Bascar Que era lo que Lo que más corría Y se escuchaba En ese tiempo No había internet Ojo Esto corría Como compilado De repente También aparecía Latin Flow También yo había escuchado También había escuchado Latin Flow Pero también Por eso fueron Los primeros grupos Después descubrí Que había más grupos Temas anteriores Sí Porque esto Yo recuerdo Recuerdo un grupo Que sacó un disco físico A través de la municipalidad Los Supremacía Letal Medio 2002 Y yo no recuerdo Haber visto Otro grupo arrancado Haber sacado Un formato físico De esa manera Que estaba tan metido En la municipalidad Pero es que eran niños Los cabros En ese tiempo Eran todos Sí Yo me refiero A un nivel de producción Así como Que en ese tiempo Era un empezado Digamos Sí Pero no Era súper difícil Claro Bien jugado Ahí los cabros Sí No sé No sé Cómo se llama Ese disco Pero recuerdo Haber escuchado Un tema que Oye Gracias a la municipalidad Sí No Pero parece Sí Gracias a la municipalidad Sí Pero igual Siempre apoyando Sí Siempre apoyando Siempre apoyando Gracias 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 a la municipalidad A un paréntesis Que quería hacer Ese grupo Todavía No sé El Chilo Urbano El Urano Los cabros Ellos todavía Siguen vigentes Ahí variando Bacanos Sí No en esa época También iba a la vida Harto rap femenino Porque El Abri Inspiró a muchas Féminas Sí Y en harto grupo De hecho Me estaban recordando Opa Dorate Yo Me estaban recordando Claro La Opa Dorate La Soprana La Soprana La Soprana Flow Sí Igual Había presencia femenina Desde el inicio Marjana 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 con MSH Se me olvidaba MCH También hace Harto rato Los locos Tenían temas grabados Y re bueno Sí Los locos Y vale Para ese Yo creo que Para ese tiempo Claro Yo también anduve Buscando material De esa época En internet Y no lo conté Sezman Marjana Y el Waui Oye recalcar que Sezman Sigue Haciendo música En Alemania Música urbana Movimiento urbano Música urbana Le pega Le va bien con eso Tiene talento No hay un latino En Europa Sí En Alemania Dejó la zorra Un DJ Un saludo Para el Sezman Un abrazo Y para Marjana También Y para el otro colega También Algún punto Pero yo Cuando vi Ese video Que sacaron Es el Ese que aparece En el centro Y iba a ir Ah claro Y el Arrancao Azur Obviamente El último que saca Había ese tema Me voló la cabeza Cuando lo escuché Muy bueno hermano De verdad Muy bueno Me hizo sentir Un niño nuevamente No Así que de verdad MCH Desde el Arrancao Azur Hermano Así Oye De hecho Fuego para ellos Procursores también Yo creo Uno El rapeo rápido Los locos que rapean Rehidia Sí Y aparte Y aparte De eso Procursores también De aportar Con trabajos musicales Claro Sí En ese momento Grabaron Así que cabros El momento Que estén Escuchando esto No duden En enviar ese material Compilarlo Oye Sí Volverlo Digamos A que corra Cacho Que le decían A Pablo En este Que Que uno Tiene que ser sincero Y yo lo encuentro ¿Cachai? Y nosotros Así hacemos Preguntas De repente Y yo Si Cuatro No respuestas Puta A los cabros Les cuesta No sé Los dedos No cacho Que va Y Y Le está Diciendo A Pablo Que Pablo Colocó Una ayudita 80 Comentarios Al toki Al toki Por los contactos Pueden compartir La página Cabros Así que Invitar Vamos a nombrar Yo creo que Le deberíamos nombrar Algunos Que hay que mandarles Saludos Yo creo Sí Mira Hay gente que aportó Harto Por ejemplo La Evandra Me aportó Con varias Respuestas Por ejemplo Un saludo Para la Evandra Sí Mira Por ejemplo Ella me recordó Que ella tenía Un grupo Llamado SNH Que era ella Con una amiga La Marce Que en esos años También era También popular Rap femenino Claro También estaban Los Siete Haces Que era También Le van Fue parte También Le van Fue parte El derrame Los Siete Haces Fue un grupo Que mutó Mucho Fue como Que tuvo Una primera generación Después El grupo Pasó a otra gente Y la weá Como que se Se mitificó Oye Está No creo No apartándome Del tema Solo hacer una relación No es que nosotros Estemos hablando De que Quien lo inició No De quienes No De quienes Han aportado De quienes Han aportado Y si se nos escapa Algunos cabros Puta También pedimos Las victorias Por lo mismo Porque Yo recuerdo Haber escuchado A locos De la Isabel Riquelme Dacousis Parece que se llamaba Al menos Dos locos No recuerdo Quien eran De la Isabel Riquelme También estaban Loena Loena Ellos fueron Mánticos Tienen una revista Sí Tenían una revista Rebuena Sí La vendían En la librería El Sol Sol Sí En la librería El Sol Esa es lo que Estábamos hablando Y en testimonio Propio Por ejemplo Cuando tú Empezaste a hacer música Como menos Nos podís contarte Recordar Más o menos Cuál era la atmósfera Que se sentía Qué grupos Habían Qué era lo que Ofrecía la escena Y cómo empezaron Usted a armar Un grupo Con una identidad Propia Como fue Martiólico Sí Nosotros Teníamos Lo básico Un computador Recharcha La tecnología Que había En esa época Era como Limitada Era súper limitada Claro Nosotros Con el Keno En ese tiempo Empezamos a loopear Cassette Para poder Obtener pistas No sé Pescábamos una hueá De As Effects Por ejemplo Y la loopeábamos No sé De Alcaholics Hasta incluso Cuando Will Smith Sacó su disco Su disco Ahí Dándole duro Big Will Style Y yo me acuerdo De haber Pescado ese disco Y haber loopeado Vean de ahí Cuando tú Tenías que echarle Manos a lo que había No más Muchas cosas No llegaban Y si querías Música Tenías que ir a Santiago A comprar Al Eurocentro O tratar de moverte De esa forma Antes se daba una cosa Disculpa Eras muy cagados Con la música Sí Cagados Eras tesoros Te costabas loco El pensamiento Era otra Yo vivía ese Pensamiento Yo también vivía ese proceso Y también vivía ese proceso No y de cierta forma Era como Era un pensamiento Pero también venía acompañado Como De estigmatizar Ah tiene poca música Seguimos Ah no 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 le cambiamos música Que tiene poca No cachai No cachai Este grupo Un cero Y no pues si no tenías un disco Que el loco no tenía Cagaste Entonces te cae ahí como Yo quería el disco No sé Pero Sufíamos un bloqueo cultural Tremendo en esa época Era como Esa la actitud El acceso a la información Era muy delimitado Muy limitado Perdón Entonces como En tu testimonio Con lo que hay diciendo Que existía ese clima Cachai Como para conseguirlo Tratar de investigar De buscar De escuchar música Sí Por ejemplo Desglosando en eso ¿Cuál fue lo primero Que te gustó Y escuchaste Como para Que te empezara a inspirar Para hacer música En este caso Hip Hop Jota La verdad es que Yo llegué al Hip Hop De una manera Súper extraña Yo no llegué al Hip Hop Por el mismo Hip Hop Cachai Yo llegué al Hip Hop Porque me empezó a gustar El Reggae primero Cachai Y Con el Reggae Siempre Hay una Hay una Unión Obviamente Los cuatro cuartos Claro La música Claro Y Claro Desde Desde la misma Desde el mismo Formato de creación Que chai La evolución Hacia el Hip Hop Ha sido como bien Bien natural Yo empecé Como de esa forma Y después Me fui metiendo En grupos Como WUV Que chai Las effects Los FUJI No sé Porque también había Por ejemplo En el caso FUJI Era más experimental Más armonico Y de elementos Sí A mí me gustaba mucho Eso Me gustaba mucho Eso FUJI The Root Siempre me llamó La atención Más el canto Que el rap Yo llegué al rap Porque era la forma Más simple En la que yo podía De cierta forma Decir algo Porque no soy cantante Entonces no me salía Pero sí El rap se me dio De una forma más natural Y esos fueron Como los grupos En los que yo me fijé Y un paréntesis O sea hablamos De un Podría poner Don Grande Como un Neito Hablamos Es un pincelero Se tuvo que morir Inventaron el auto Todo un poco Bueno Sí Debo ver un paréntesis Sí Acá Nos queda divino Sí Nos queda divino El PAN Tiene un PAN RICO Tiene 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 Sí Sí Súper diversa La escena Sí Hermano Se rescata Y dentro de eso Por ejemplo Tú Pablo El primer grupo chileno Que escuchaste O te marcó También Sí A mí me gustaban Harto los PANTERA Cuando Cuando eramos Y obviamente Tiro degracia Tiro degracia Para mí En la La bomba Que destapó Todo esto El antes y un después Digamos también De la escena Del hip hop Acá Para hacer Porque lo hizo Como Mac Lo cual Yo creo que Tiro degracia Logró algo En la juventud En la gente En general Algo que no generaba El rap En general Lo pegó Y aparte En una generación Tú hay una discoteca Y escuchaste Tiro degracia Vacilar Y yo creo que también Está compareado Con Pablo Eso De la evolución Que hizo Tiro degracia También En pasar Desde los PANTERA A Tiro degracia En la evolución En cuanto a los ritmos En cuanto a las métricas Cuando ya Y se incluye También Saturno En algún momento Entonces yo creo que Tiro degracia Como dicen Y que Saturno Yo creo que Es el elemento más Digamos que le daba El corte marginal A este grupo Claro Claro Total 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 Porque si después Vemos Aunque Como temática muy buena Y tema Y producción muy buena Pero después Igual Claro Se encasilló En objetivos Los temas Que lograba Otra cosa Entonces Ellos realmente Estuvieron una evolución Musical Por la industria Difícilísima Que había Y los locos Los triunfaban Que era rap Que era un grupo Que al final Uno ve Y tiene impacto En Latinoamérica En México En Colombia En Perú En Argentina Una escuela muy grande De los primeros grupos De Latinoamérica Que Pum Se conoció En todo En toda la hispana Igual Pasó Por ejemplo Con ellos Que Yo creo que Estuvieron Estuvieron en el momento Justo Porque por ejemplo Claro Cuatiro de igreza Igual Lo tomó El Pato Lo Aiza Que es un guamo Seco para la música Que es un gran productor Y Ellos empezaron A Si bien tenían Una forma Un estilo De hacer música O de hacer rap Principalmente El Pato Y los productores Que estaban con ellos Los llevaron A otro nivel Claro Y eso depende mucho Claro De los contactos Del movimiento Al menos Que en el hip hop Convencional No se No se veía Y por ejemplo Tú Pablo Llevando Tu experiencia personal Que al menos Los que tenemos Conocimiento Sobre La música Acá Saben que Tiene Varias producciones Más o menos Que estamos hablando Ahora de la producción De Tirogracia Vamos a hablar De totalmente Lo opuesto Como viviste La producción Como Como nació ¿Cómo fue lo que Empezó a Que empezaste A producirte Tú mismo Si mira Cuando Iniciamos el grupo Con el Keno El Keno hace El Keno mandó Un abrazo Hermano Un saludo Ahí El hermano Originalmente Originalmente El Keno Era el productor El Keno Era el que Hacía las pistas Y él aprendió Primero Había un programita Mucho más básico Que el Kooledit No recuerdo El nombre De Soul 4 Puta No me acuerdo Pero la weá Es que No El Lingo No Pero en esta weá Tú podías ir Hacer tus bombos Caja Y meterle un sample Pero esa weá La lopeaba Y esa era la pista Y era eso Y de esa forma Empezamos a trabajar Ya después Cuando Conocimos el Frutilop Y ese tipo De cosas Ahí empecé A tomar La producción Yo Me empecé a meter Empecé a aprender Y Ahí pues Con los cabros No sé Investigando Disco antiguo De la mamá Que se yo Algún vinilo Que podíamos rescatar Con una tornamesa Y grabábamos ahí De la forma que fuera Y ahí Íbamos Sampleando Esa es Como la forma Natural Por la que Claro Porque hay un punto En el que De ahí para adelante De ahí para atrás Era la weá Con que hacer Repetir La vuelta a la siguiente Que se yo Y todo eso Que se Pero Desde que Asumimos Eh Utilizar la La tecnología Que está ahí Para poder hacer rock Ahí le hicimos El desafío ¿Cuál fue el primer disco Que hicieron ustedes Porque el primer disco ¿Lo hiciste en grupo O lo hiciste solito? No Siempre en grupo De hecho Esas voladas solitas Que yo me pegué Fueron Porque no teníamos Como tanto tiempo Para juntarnos Y ahí Fueron Haciendo El primer disco Que hice con El Keno Y creo que Con el Erwin Con el Erwin Cero Ya Se llama Cachureos 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 no han tenido El que se llama Cachureos Yo Y ahí después Entró el Pablo ¿Sorre? ¿Naga con métodos? No Claro Ahí después Entró el Pablo Y ahí Definitivamente Hicimos Emerteólico Y con Emerteólico Hicimos Dos discos Y Y eso Tuvimos La suerte De que En esa época ¿De qué año estamos hablando? Por ejemplo De mi Erwin Cero De mi Erwin Cero Mil Una buena así 99 2000 Por ahí Si es que no Antes Porque nosotros Igual Era Por lo menos Yo era Recaro En esa época Y Y si No Si Fue como en esa época En esa época Más o menos Usted Hermanos Bueno Dentro de De todo el bagaje La trayectoria Llegaron a También a grabar Con Otro grupo Unos Featuring De hecho Hay un Featuring Ahí Bien potente Con 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 Emino Con Petri Lamar Con Rosalía Con Rosalía La Rosalía La Rosalía Con 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 Lenguadura Me parece Claro Si Ocorre que Nosotros Más o menos En el 2004 Cuatro Una web así Coincidimos En algunas Tocatas En algunos eventos Con Tiro de Gracia Y ahí Nos Nos conocimos Que ché Se acercaron a nosotros Y todo Nos invitaron a tocar Varias veces La SCD Que ché A tenearlo Y todo Oye Pero Hay algo Sabroso Eso es sabroso Claro Que se retribuye Como decimos Un grupo Que te estaba marcando Y está a la altura De ellos Yo siempre Lo he admirado Mucho A ellos Independiente De todas las cuestiones Que han pasado Con las polémicas De Juan Yo trato de separar La obra De la persona Quédate con lo bueno No más Claro Y en esa época Claro Yo Estaba Con los chiquillos Pero también Tenía mi Bola solista Entonces Ellos nos invitaron A tocar con ellos A la SCD Fuimos varias veces Y hubo un momento En el que Después del disco Retorno de Misericordia No El patrón del vicio Después del patrón del vicio Ellos iban a hacer un disco Que se llamaba Música de vida Y Puta Tenían un montón de canciones Tengo loco Y Un día El lengua me dice Oye hermano Sabes que Queremos invitarte al disco Y lo Cache yo Que lo admiraba Caleta Y ellos vienen Y me Me invitan a su A su disco Y Puta Hicimos una Maqueta De una canción En la que Rapeaba lengua Rapeaba yo Y Juan Iba a hacer unos coros Mientras había hecho Unas voces Cacheas Y toda la hueá La producción La había hecho El Matascau Hicimos Algunas grabaciones Maqueteamos Y todo Y resulta que En ese En ese periodo Se pelean O sea Como que año fue eso O Eso fue En 2004 2005 O O Claro Ellos se pelean Y ¿Y tú tenías Ese tema igual? Sí 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 Lo tengo Lo tengo Se puede Así Pasar Sí Una versión Bootle Totalmente Válida No Sí De hecho Está en internet Vamos a publicar Por la página De Joe Mira Ahí está sonando Patá Patá Yo no lo había Escuchado No lo había Escuchado Es un traje General de sonido Sí Oye Oye Bueno Bueno Oye ¿Qué hiciste tú Al menos Al tener esa experiencia? No Para mí fue Mortal Yo era un pendejo Que admiraba Muchísimo Sobre todo Más que Lo musical La parada Que ellos tenían Me gustó siempre Mucho El discurso De lengua Cuando estaba Saturno La originalidad El rap de Saturno El talento De Juan La música Del pato Yo siempre lo admiré Muchísimo Siempre fueron Mi referente Bacán hermano Chilo Ay Fuego por eso Arruido Arruido Ey 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 Que bacán Con esta conversación Empecé a retroceder Y cuando Nocebo llegabais Del colegio Poníais el VIAX Y no sé Estaba sonando Había un video De tiro de gracia Cuático Yo recuerdo De esa época Nocebo También Dime Dina Como se llama El grupo Que tenían estos locos Las frecuencias rebeldes Las frecuencias rebeldes Eh Si También salían videos De hecho Frecuente Que uno de los integrantes Estaba de vuelta Hice un disco Y todo Eso es bueno Oye Yo también caché Que vendía pistas Si Vende pistas Si Si Mira 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 hermano Pistita ¿Quién va? Mucha resonancia Oye Así como Pimponeo Yo Tengo Unos datitos Que voy a ir tirando Cabro Para que Vamos Vamos Abriendo también Algunos horizontes Bueno Llegamos a A A A la madre De todo esto A la raíz Claro La madre patria Del hip hop Hablamos del año 79 Hermano Y una de las primeras bandas Yo creo En lo personal Yo creo que debieran haber otras Que a lo mejor No estaban sonando Pero que si habían otras Representaban otra cosa Pero Claro Pero El enfoque que tuvo esto Y estoy hablando Nada más Ni nada menos Que de Sugar Hill Gang Hermano Con la canción Rapper Delight Rapper Delight Bueno Es uno de los primeros sencillos Que va a radio Y Y Y Y Importante destacar Que De ahí Empieza A marcar un suceso A conocerse el hip hop A nivel Digamos Así No a nivel mundial Quizás Pero a nivel país A nivel Nuevo York Y empezamos a hablar Del nacimiento De lo que era la realidad Y no Y de las bandas Que empiezan a salir Porque a lo largo De este programa Vamos a venir hablando También Un poco De las bandas Que se dieron Así como Hemos estado hablando De acá En nuestra región Claro Hay que recalcar Que esta banda Igual fue armada Comercialmente Por una productora Comercialmente Si Y por ejemplo En el documental De hip hop Lucho Sale Mucha crítica Invitamos a verlo Sí Porque se usó De una forma Ultra comercial El concepto Claro El concepto del hip hop Y que venía Desde un nacimiento De un movimiento Muy protestante Yo tengo un dato Por ejemplo Muy importante De esta canción Que el coro Las Kepchus Plagiaron el coro En el SREG En cuanto al patrón rítmico Es lo mismo ¿Cachai? Ah Yo te lo sé Tenés razón ¿Cachai? La vea Música Música que no marcó Lo que no marcó Lo que no marcó Oye, oye Lo que no marcó Oye Y luego de eso Hermano Y en el trayecto Y en el desarrollo Llegamos rápidamente A los 80 Hermano A los 80 Y bueno Y ahí empezamos Con una era El hip hop Desde el barrio Con un mensaje Muy marginal ¿Cachai? En donde se narra Cómo era vivir ahí ¿Cachai? Ya estamos hablando Más crudo Real ¿Cachai? Y estamos hablando De la época Entonces de Rakim Rondi MC Rondi MC Rondi MC Primero Rakim después Me entendí En el orden Pero estoy hablando Desde el año Claro En el concepto Empiezan a salir Y se empieza ya Estas camadas de grupo Digamos Y se empieza ya A desenvolver otra cosa Se empieza como a normalizar Digamos en el mercado El hip hop Se posiciona Y yo creo Y fueron con Rondi MC Precisamente De hecho El primer grupo Que tuvo un contacto Con Adidas Por ejemplo Y recibían directamente Dinero de un auspiciador ¿Cachai? Empezan a llevarlo A otro nivel A otro nivel Ya Rakim cambió el juego Simplemente Rakim llegó Con un mejor estilo de letra En esa época Había que recalcar Igual que era más básico ¿Cachai? Sí Rakim cambió el juego Totalmente Y Big Daddy Kane También en esa época Son como los dos locos Ahí que Hasta el día de hoy Tienen una Su condición De bueno Letrista De la historia Digamos En el mismo Hip hop Evolution Sale este loco De Rondi MC Diciendo que Cuando escuchó a Rakim El buen dijo Puta yo Como comer Dijo Soy una mierda Este loco Me va a comer luego Tú Pablo Por ejemplo De alguna banda De lo que hemos mencionado ¿Has escuchado algún disco? ¿O te quedó gustando algo De alguno de estos MC Que acabamos de hablar? Mira Ah Pablo Sí Pablo 2 Pablo 2 Perdón Pablito No es que yo estoy tan concentrado Con el tema Que yo me envuelo Pero por eso Primero Pablo 2 Y después Pablo 1 Yo iba a ser Green Pablo Y Pablo va a ser el invitado Ya Tú eres Green Pablo Y tú eres Pablo Seca Y se acabó el huevo Y se acabó el huevo Es así Así Esa era la camada de músicos Que a mí me volvió Loco Claro Ese 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 Claro Dijiste Este estilo Que bacán Este estilo Si es que en realidad Si yo te mencionaba Si lo escuchaste Si lo escuchaste Alguna vez Te quedó gustando Algo Porque igual Era más rústico Digamos todo Era más rústico A la producción Más rústico La intención La forma de hacer líricas Es como lo que sucedía acá En Chile por ejemplo Para llegar Volver al tema Por ejemplo Yo escuchando aquí Al menos de esa manera Grupos que me llamaron la atención Fueron el que tenían ustedes Los primer teólicos Presidio Los X-Centri Company También También Buenas letras Los cabros Buenas temas Buenas pistitas Originales O sea con un sample Obviamente Pero armadas No era No era ya Pescar la pista De otro rapero Y lupiarla Claro Si Por ejemplo Cuando tu llegaste A la producción Prope de pistas Que sucedió Que es más o menos La complicación Que tuviste Más que nada Me imagino Como para mantener Un sello original En la producción de pistas A mi los bajos Los bajos Siempre han sido Mi problema Si Bueno Hacer bajo Eso me costaba mucho Y Comprender la música Porque en el fondo Tu no podías pescar En ese tiempo La lógica De samplear Algo No era como Como ahora Que por ejemplo Tu pescáis un sample Que tenga cualquier compás Y la voy a la cortar Y no más Lo mismo La voy haciendo Antes tenías que tener El loop Pero antes El loop Tenías que tener Los mismos tiempos Que el hip hop Entonces era mucho más difícil Encontrar un sample Eso era Era muy complejo Y encontrar No sé Un sample Que fuera Melódico Y que nos pudiera ayudar A contar Lo que nosotros Queríamos rapear Y que la cuestión Surgiera con una armonía Que pudiese llegar Que comunicar algo En el fondo Claro Rígido Antes era muy limitado Tú Pablo Por ejemplo ¿Qué fue lo que O la música Quizás de chilena O en tu habla Que más te llamó la atención Por el hecho De que ya empezó Con una letra más Movida Ya tenía una producción Más cuidada Quizás Un sonido más original A mí Dos grupos Que creo que Chilenos Que me gustaron Mucho Uno es Esquina Familia Squad Que creo que Los cabros De cierta forma Mezclan un poco También El reggae Con el pijo Y eso Que me gustó Sobre todo La particularidad Del mote Y bueno El Chucky Hace un aporte Ellos son del norte Del norte Y el otro Que me gusta mucho Y que también Un poco A mí en particular Me gusta bien Me gustan las melodías Me gusta ese Juego en el rap Y El otro Que También el otro Que encontré Que ya Fue algo muy Distinto Y que era muy Muy bueno Con una calidad Increíble Fue Elefante Mecánico O sea Para mí eso O sea Salir un poco De la métrica Del rapeo Claro Irme a A escuchar A como Que usted ahí era un visionario Lo cual Me gustan Si hermano Entonces yo creo que En lo personal En lo personal Dos bandas Que De pendejos Yo creo que Más que en el mensaje Yo creo que Es como en el estilo Y en la forma De hacer la música Un complemento Entre música Entre flow Entre los cabros De hecho Cuando estuvieron acá En Rancagua Los Kines Igual estuve ahí Los Kines Me sentí así Así como Mis mejores años Así Urquival Los locos Vienen sonando Hace mucho tiempo Igual Memorias de un elefante De año 2006 Si no me equivoco Y claro Y tuvo una reedición En el 2008 Y nunca fue Nunca tuve la oportunidad De escuchar El Elefante Mecánico En vivo Pero Si me quedé Con ese disco Con ese disco En especial Que Yo creo que Es totalmente Instinto A todo lo que Y marcó una pauta Porque hay mucha gente Que igual Ha creado una escuela A base de la música Y también ETA También podemos decir Que es una referencia Muy inclinada Al Lui-Fi Y a la vez También con técnicas De chopeo Como las que usaba J.D. Para esa época Aquí era Evolucionado Que después Se volvió Como más Digamos Digamos Se empezó a generalizar Más la música De acá Si Si En ese tiempo Era impensado No O sea Te sales con esa Y vos decís Que Es que El patrón Patrones musicales Igual Uno Como siempre Igual estaba Una escuela Muy de Detroit Si Entonces Estábamos Muy escuchando Siempre Y llega Otro grupo Claro No sé A mí igual En eso Me gusta Me gusta Fue difícil Yo creo Que la búsqueda También De música Para Tener Digamos Una variedad Así Musical Para escuchar Y Digamos Como para dejarte Llevar Quizás Tener también Una propia Influencia Por ejemplo Yo en mi caso Personal Yo ahora Escucho mucha música Pero que no es Puro hip hop ¿Cachai? Claro Bueno hace muchos años Ya La misma música Que heredé Con mi familia No sé Yo escuchaba mucho rock Y también Y a la vez que uno Se mete la producción De pista Empecé a ampliar el oído Yo muchas veces Estoy solo Aquí me fue un chiquitito Tranquilito Tranquilito Y me pongo a escuchar No sé Pues jazz La cachai Rock antiguo Tú Pablo Por ejemplo Que yo recuerdo O sea Yo al menos Cuando era más cabro Era demasiado purista La guaya En algún momento Hasta me cerré Y escuché puro rap En algún tiempo Yo creo que era por el mismo Bloqueo cultural Que sufríamos todos En la época Sí Pero por ejemplo En tu caso Pablo ¿Cómo empezaste también A empaparte con la música Hip hop Y después empezaste A convivir con el resto De música O en realidad Siempre la mezclaste? Sí, o sea Yo de chico que Escucho harta música Fui a clases de De piano De canto Y cuando yo me empecé A meter en el hip hop Nunca cerré mi mente A solamente Escuchar hip hop Claro Sino que para mí El hip hop era una herramienta Y Esa herramienta Me ayudaba a construir Mi mundo Pero Tu hip hop Pero claro Pero mi hip hop Claro Y para poder hacer mi hip hop Yo tenía que igual Alimentarme de otros Estilos de música De otros artistas Y De cosas que no eran Lo que yo Necesariamente Iba A hacer Claro Sí Pero te podías Inspirar Digamos Porque de repente Uno En la búsqueda de música Cuando ando buscando Samples De repente Me quedo pegado Con mucha música Pero de repente Es que no Que quisiera sampler Y después Ni la sampler La dejo ahí La disfruto más Sí A mí me pasa Por ejemplo Yo escucho mucho Los Beatles ¿Cachai? Soy un fan Sí Pero es que Los Beatles también Es un grupo Que marcó Antes y después La historia De la música Pero Sabes que Me pasa Que yo conozco La discografía completa Documental Soy súper fan Conocí a Los Beatles Por mi familia Y me pasa Que hay muchas canciones De Los Beatles Que yo las encuentro Súper Sampleables Las weas Y por respeto No las toco Excepto una Que toqué una sola vez Pero fue eso No Y ahora cuando firmen El TTP Me voy a poner El primer corte Y me voy a tener Dos pacos en la puerta Me cago Me cago Oye Pablo Y retomando Lo que estabas comentando De las bandas De hip hop Oye De ahí Solo decirte Que Quiero ir Pimpinando Este dato Para que le damos Dando vuelta Pasan los años 80 más o menos Empiezan a explotarse ya Pero muy fuerte Esto es Francia Ya Muy fuerte Esto es Francia Hermano Y nos vamos Y hacia lo que vamos Y Yo te estoy hablando De una escuela Que yo creo Que también a muchos Y porque Quien no ha escuchado Rap francés Claro En su tiempo Corría mucho Yo escuché mucho Rap francés Mucho rap francés También Yo creo que Muchos fuimos Coleccionistas de música Igual Escuché harto Pero Podría darte una biografía Porque tengo poco conocimiento De eso Pero si Como nombrar Grupos que escuchamos Según esto Me gusta a mi Dar igual en la fuente Claro Si Si quieren informarse Lo veamos Y para que lo vean directo Si nosotros aquí Lo estamos conversando Yo creo Oye Esto es Vice.com Cabre Es una entrevista Que da Roca Estamos hablando De Tres Coronas Para los más entendidos No si Pero yo Yo conocí a Roca En su Trajectoria En su Bueno Tres Coronas A Clica Tú sabes que Estuvo ahí Participando Bueno Hace alguna Analogía un poco De cómo se da El rap y la explosión En Francia Y bueno En los años 80 Empieza a explotar esto hermano Y bueno Empiezan a salir Grupos pioneros Que son Del underground Mismo De Francia Estamos hablando De Assassin De Nico Moe De Mr. Hammer Que en ese momento Están en los 80 Haciendo lo suyo Apoderándose De la escena De ese hip hop Funkeado Que sonaba En esa época Y aparte De que el hip hop Francés También Y bueno Y en ese trayecto Hay una influencia Muy directa Igual Y ahí Y ahí cabe También destacar Que Y aquí ya empezamos A hablar Llega más rápido A la información Es el grupo más conocido Que empezamos a hablar De Intiem Que también Dentro de los 80 De los 90 Salen Intiem Con su tema Police Que me ayuda Con esa información Pero es uno De los temas Que tiene un significado Una connotación Muy importante Dentro del país Por lo que se está Habiendo en el momento Y el acrónimo Que significa Intiem También es algo De que todos los pacos La maman En una wea así Eh Hablamos Fuerte el nombre Fuerte Hablamos de I am O sea Como no Bueno yo Cuando escuché I am El primer video Que vi De I am Fue con Budan Clan Ese La saga continuada No sé si se llama ¿No? Ahí estás Ah que rica Ay hermano Este tema Me trae cualquier Recuerdo Yo hasta tenía Un tema Con esta pista Wee Wee Y así empezamos Hermanos A Mira yo Por nombrarte Algunos grupos Que yo escuchaba Y aquí vamos Vamos a jugar Todos A mi igual En su tiempo Consumí mucho Rap francés Por ejemplo Puta Sian Zupa Para decir Que más MTM La Brigada Como se llama Este loco También Bastaflex Bastaflex Oxmo Oxmo Puccino También Si La La Funky Family La Funky Family También hermano Freeman Freeman También Sniper Sniper Me gustaban mucho Los cositas hermano Aunque loco Era otra bola Era otra bola Pero Pero también Viene explotada Pero viene explotada Vaya Me gustaba En el sistema Más benz Con MTM Mira No viene ahí homero Oh loco weón Oh que recuerdo Volviendo Volviendo A los inicios Esto es lo bonito De la música Que nos hace Recordar Recordar Vibrar de esta forma Oye Quiero contarte también Y Estuve hablando Con algunos coleguitas Dentro del día Ya Y bueno Hablé con el colega Dogman hermano Y Porque Santa Cruz También hermano Tiene un inicio De rap También Hay comunes Que Hablé con otros Sexta mafia Espero que en algún momento Esa información llegue Para poder en algún otro capítulo Hacer una sesión Dos de esto Porque estamos haciendo Bueno Para comentarla Toda la gente En la casa Acá con nuestro amigo Pablo Oportus Con nuestro hermano Pablo Oportus Pero para comentarla Toda la gente En la casa Estamos haciendo Algunas sesiones Por ejemplo Hoy día Partimos sobre Los inicios De distintas bandas O de las primeras bandas Que empezaron a sonar Y nada Me comunico Con mi hermano Con mi hermano Dogman De Santa Cruz Sexta Mafia Sexta Mafia La Cumbre La Cumbre Crew Los cabros ahí Hace rato Haciendo música Y Si yo los conozco Hace bastante tiempo Los cabros ahí Y el Dogman Igual me da Algunos nombrecitos De grupos de Ayabo Por ejemplo Real Impacto Callejero Mental Impacto 2H Componente Masacre de K Y bueno Los cabros De Loyo a la Cumbre Santa Magna Escuadra Y los cabros Como tú y yo Te decía Pues ya los cabros Llevan más de 20 años En la escena Iniciando también Este movimiento Fuerte El Santa Cruz Y sé que A mí me gusta Y encuentro súper bonito El fenómeno Que se da Para las comunas A mí Yo soy así como Me gusta A mí De ir a las comunas Claro Escuchar En Rengo Habían hartos clubos Claro Curo Claro Curo Y para allá Nos vamos a ir de ahí Y para allá Nos vamos a ir de ahí Oye carajo Sin mencionar Disculpa la interrupción Pero los grupos Que acabamos de mencionar Si los cabros Están escuchando Los pueden dejar En los comentarios No sería malo Y también en los comentarios Dejar de que les gustaría Que desarrolláramos Un próximo podcast ¿Cachai? Totalmente Totalmente Para estar ahí Al debe de la gente Recuerden darle Me gusta A la página oficial De Yo Así que Yo 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 Oye hermano Solo agradecer a la GOP Por hacer posible esto A Pablo Borto Para que tú sepas La GOP hace posible esto Así que Dale las gracias La GOP un grande Un grande Un grande entre los pequeños Un grande entre los pequeños Grande chico Un grande entre los pequeños Mi guacho Oye Nada Puro cariño Para el luchito hermano Que está abortando siempre Un grande chico Está abortando Sí Mucho Oye Así que Es un poco De lo que es Santa Cruz Hermano Así que mandarle A toda la gente De Santa Cruz Un ruido hermano Un ruido Un fuerte abrazo hermano Y Napo Nos vamos a Rengo Para ir con los cabros Porque creo que Rengo Que también ha marcado Y ha aportado con importante material histórico Yo creo Para el desarrollo De No sé ¿Qué opináis tú Pablo? Yo encuentro que hay grupos Que han sido súper potentes Que han salido allá Sí Sabía teoría Pues sin ir más lejos Sabía teoría Un gran grupo Un gran grupo Que también tuvieron Una alta repercusión En Santiago El X después tuvo Una participación En Yomando ¿Cachai? También el estudio Sí Y teloneaban A los Cuando vi en el concierto Yo los veía teloneando Sí Pero no El X Un gran exponente De gran Ey yo Teloneando Puta que me hizo bien Al jugo Eh Sí Claro Y en esa época También estaba Claroscuro Claroscuro El Diamond Y el otro Era el hermano El Sadik Erko No recuerdo el nombre Pero el otro El otro loco Era el hermano El Sadik Sí Sadik Andemic También como nos mencionáis Llovía Llovía Los claroscuro Hermanos Toda la oportunidad De ver Bueno Llovía Los teoría en vivo Y yo sí Yo también los vi Y claroscuro Y claroscuro También Toda la oportunidad Claroscuro Tenía un tema Con mente Sabia Un disco Sí Un disco Bueno Esa palabra Ahí los cabros Es el último disco Que sacaron Como claroscuro Me parece O no Eso fue como En el 2009 Una wea Así 2010 Sí Porque el Diamond Después parece que se fue a Santiago Ahí Ya Su voladita debe estar Todavía Creéis que está Todavía en la misma ¿No? Sin la música Eh Sí De hecho Creo que En la tocata Del 21 Creo que va a estar Va a estar En Diamond Para eso ¿No? En Marito Me parece que sí 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 Debe estar ahí Así que va a estar Bueno Para que No Y aparte de eso Que ya vamos a hablar De algunos grupitos Ahora de Rekos Y hay algunas apariciones Uy Arcan Arca también Otro grupo Súper importante De Rekos Es que No Pero me parece Que Qué buen dato Pero me parece Que es otro juego Porque ese es con Alianza Arcana Alianza Arcana Perdón Sí Alianza Arcana Alianza Arcana Esa Alianza Arcana Ya Pero esa parte La borrón Sí Sí La marcamos Oye El grupo Alianza Arcana O de Rekos Sí 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 Y Patam También Que El que El Patam Un tiempo Estuvo muy Ganando batallas Ganando batallas Sí Te acordáis que Él hacía Allá en el teatro Atrás Por Carrón Sí Con Campo Claro Sí Para los que no saben Más o menos Ahí A donde está el hito Escucha Nos faltó más info Pero si ustedes Están escuchando esto Desde ya Por favor Pongan ahí Los nombres Los links Si se pueden Recuperar las canciones Tener la data grabada Sería bueno Sería bueno Que A lo mejor Ahora con lo que manden El próximo podcast Que hablemos de esto La música de fondo Sea la música Que nos manden Oye Atendiendo a otro llamado También Destacar Sí Hermanos femenines Que tenemos En nuestra región Y voy a partir Por mencionar Una Yo creo que ya Una artista Consolidada Hermanos Dentro de la escena Que como La pati hermano Como la tina sativa A ruido en la casa Oh sí La tina sativa Está sonando mucho Desde Granero Y desde Granero hermano Y haciendo un aporte Haciendo un también Un show con banda Entonces Hay un trabajo ahí hermano Claro Y también ya Con manera de distribución digital Como Spotify Youtube Videos Tuve una conexión Con Ariana Pueyo Sí Estamos hablando La raja huevo Estamos hablando De que ahí hay un movimiento De trabajo Sí ¿Supo ella la acompañó En Casa Parlante o no? Sí Me parece que sí 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 Estuvo ahí Sí Me parece que sí Sí Bien ahí por la patina Le mandamos saludos hermano Y puro fuego para ella Y a éxito Y que le vaya muy bien por mano Eso de eso se trata esto Sí bueno Y estaba grabando un video Yo un spoiler A través de sus redes sociales Eso Estaba mostrando ya Que estaba trabajando En un videito Esperemos verlo pronto Porque es un concepto Muy interesante No voy a spoilear más Pero Esa Para que sigan A la tina sativa Atenti Para que la sigan igual En su fanpage Para que la busquen En Youtube En Yo 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 Así que para que estén atentos Ahí de las novedades musicales Por otro lado También tenemos Artemisa Con su último disco En Rango También Artemisa Hace harto rato Que está Trabajando Sacando su música Sí De hecho El capítulo pasado Le hicimos un review De su último disco El antepasado El antepasado Me parece En el 2 Pero le hicimos un review Sí Bueno Hablábamos delante De Mariana La Carito Flores Que también Durante el tiempo Ha permanecido Haciendo Con vigencia Yo tengo un disco De Mariana El artista Físico Mira Físico Ya lo tengo guardado Por ahí Pero Lo tengo Lo vamos a publicar A través de la página De Joe Para que me crean Imagínate Excelente Imagínate Imagínate Oye Pablito Y yo Porque yo acá Tengo los Hay más gente Que no Que escribió Sí No Hay caleta A ver Ya Pablito Pablo 2 Pablo 2 Les voy a contar A ver Les voy a dar el nombre Igual de los que Me dieron la respuesta Sí Michael Peña Por ejemplo Me recordó al grupo Enigma Loena De la revista Exacto Claro La Caro Que ya la habíamos nombrado Me recordó al grupo SNH Que era ella Con la Marcela Ya Ey yo Eh Iván Sánchez Me recordó también A Excentric Company Ey yo Sí El Tato Ey yo La Vero Cornejo Me recuerda Siete Haces AKS MSH Los Jucas Los Jucas Black Serpiente Que es como una evolución De De Vasco Ey yo Claro Latin Flow Gemini Dice que se acuerda De eso Ey yo El Larkin Me recuerda a los DS2 Y los KOH KOH Yo tengo unos O sea Y encontró unos temas En YouTube De KOH Bueno Es el Ray del Paraguayo Mira esos dos sonando A el almuerzo Y a la once Él se fumaba un pito A mí me llamaba la atención De rap cristiano Acuático Pensado quizá ahora Pero El Yocho fue de KOH ¿Cierto? De XTO XTO También era un grupo Que salió XTO Pues si Cacha Aquí la corriente Se fue para todos lados Si Yo me acuerdo Que tenían un tema Con Con Un sample De la marcha imperial De Star Wars La hueá bacán Pero así Te conviertete A Cristo Mira El monje Me recuerda También a los rapaces Que Bueno Los rapaces Igual están vigentes Todavía Sacaron un disco Y hicimos una review Resurrection Resurrection Y pitamos una pasadita Toda la gente A escuchar Resurrection Con un saludo Felicitaciones Por el trabajo Y hicieron Los damatis Ah pero es que damatis Era un grupo de graffiti Ellos eran un grupo de graffiti Y creo que va a ser necesario Hacer un capítulo Y invitar acá A un grafitero También Si Quita las capetas No se Si capetas O mismo capetas Ayer yo le vi a capetas Hay que ir para regodearse No hay que regodearse No hay que regodearse No hay que regodearse No hay que regodearse Si Seco Seco Vicente La sombrada La supremacía letal Cuartología 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 Los de JCL De acá Que eran de por acá Si Arcanarca Arcanarca Socavón Los de JCL Los locos No rabiajan Nada No me acuerdo Nada Puro Valentino Los de JCL A ver ¿Quién más? Simple Coraza Abursema Bendito Cobay Aprovechamos Vamos a dar un saludo a Ciego Aysen Si me bombardeo Me bombardeo Pero una cantidad de grupo hermano A ver ¿Quién te puede nombrar ahí? No Si lo había nombrado Pablo Yo a Pablito No lo he nombrado Oh bueno Saludos a Ciego Aysen Que también felicitaciones Fue papá hace poquito Fue papá Toda la energía para ti hermano Excelente De hecho Bendición Si ¿Quién más? Estamos aquí mirando Ah mira El Duster Que también era de Abascal Me recuerda a los AKS Y a los A la Pocilka Y a dos H Que ya eso eran de antes De que yo Me interesara Por esta Esa es Mántico Yo aquí también hay uno Que no se nos va a quedar Y que el otro día Hawker Nos sorprendió Con un temita Que subió Que es de un coleguita Que yo sé que si se los nombro Ustedes van a acordar Estoy buscándole aquí En un segundo Eh Ah Subió un temita Del loco de los AKS Ya Del Manota Manota Ahí está Del Manota Ahí está Oye saluda Manota Oye Manota Manota Hace esto Posible A través de La producción De Rodrigo Me imagino yo Porque es el que sube el video Que lo Dicho sea de paso Lo invitamos a ver Ahí en el perfil Del Hawker Y mira está sonando Está sonando Ey yo Esto Solo lo vi es por yo Esto solo lo vi es por yo Ey yo Y ahí hay un temita Que lo personal También me gustó mucho El estilo Va a ganar ahí El mensaje Así que aprovechamos De mandarle toda la energía Para que sigan Hermano es que Puro seguir Si esto es que Puro seguir Esto no para Esto no para Como dice Casey O Esto no para Oye Hablando de España Hablando de Casey O Hermano También tenemos Algo que contar También tenemos Algo que contar Nos vamos Hacia donde entonces También tenemos Algo que contar Mucho Ay 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 No pero Yo te hablo Que desde el 85 Al 90 Empiezan a salir Desde Madrid De algunos grupos Y bueno Uno de los Uno de los Como entre comillas Como los Los más característicos Fue Si Randy Con DJ Yonko ¿Cachai? Ni cachai Paquitos No yo tampoco Pero me imagino Que es como una onda Díscola Wey Estoy por aquí En mi barrio Desde la historia Bisma Claro Y son como Estoy por aquí Por mi barrio Son como Joder Son como bien pop Joder 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 Eso es verdad Estamos en el nombre Y también Sale Poder Oscuro Sonimoni Quien te acabas de nombrar MC Randy MC Randy Ya Y bueno Y desde el 90 hermano Ya empezamos A que se empieza Y esa generación Que todos ya conocemos Claro Es la generación dorada Es la que nos llegó Yo creo Acá de primera fuente Yo creo que Esa generación Es la generación dorada Es jipo español hermano Claro Estamos hablando de En ese entonces Casey O Con Violar desde el verso CPV hermano CPV Fran 7 notas 7 colores SFDK Element SFDK Aria Aria La gota que colma La mano La alta escuela Hablando en plata Hablando en plata La alta escuela Alta escuela El toque siempre Que lo menciona Dice que se arrepiente De ese disco Que dice que rapeaba Pura hueá Si yo Encuentro aquí La rompida Cabro Usted es que Lo primero que le llegó De rap español Y le gustó Frante Frante Si Frante también Los pájaros Los pájaros Es muy bueno Ese disco Cumplió 20 años Hace poco Si Y de hecho En el disco De Paolo Sale un mensaje Frante Si Si La raja Así que tienen que Escucharlo Busquen Efecto Oye Bacán Si No Y entre el 90 Y entre el 90 y el 95 Empieza esta explosión En manos del grupo Ya a consolidarse Dentro de la escena Española Hacer una industria Porque igual vendían La música a los locos Después Si Y después aparece todo lo que es Zona bruta Y los sellos Que empiezan a apoderarse Un poco también De hecho Frante muy involucrado Porque el productor Frante No me va a olvidar Que le ha producido Harto disco Memorables En la historia Del rap chile O sea Del rap español Perdón Si Y así un poco Es lo que se empieza a dar Desde los orígenes hermanos Tenía Ahí apareció Tenía Supernafamacho Tenía Supernafamacho CPU Tenía Por otro lado Desde el 2000 para adelante También ya tenía Amala Rodrígue ¿Cachai? O sea Del 90 para adelante Tenía Amala Rodrígue Claro Tenía SFDK Después A finales De los 90 Principios del 2000 Totequín solo Juan Inaca solo Después el disco De Tote y Chota Digamos O sea No Eso fue lo primero Tote y Chota Pues Tote solo Después de Chota solo FDK ¿Sabís que alguien Que pegó mucho Acá en Chile Que era de España Dave B Dave B Dave B Y la complicología Doble H Loco Doble H Doble H Que como Oye Como uno va a acordarme Doble H Doble H El tema con Natalia Vamos a ver Somos el maestro A mi igual El tema del mono Que tenía O no Era una maradoja Muy entretenida El tema Muy Muy sabio Para escribir Ese Y así Se empieza Con grupos Que Souchis También Era hermano De Morodo Morodo Darma Karma Darma Karma Oye Darma Karma Duvo Kie También Que eran como Otra corriente A mi Que me gustó Mucho Jesuli Jefe de la M Jefe de la M El productorazo Triple H A mi también Me gustaba mucho Triple H Y así Yo con el que más Me he quedado pegado El que más me marca Es mucho Muchos muchachos Tiene un disco Que sacó el año pasado Producido por Tony Toch Uno cortito Es un acrónimo Pura crema Son cinco Cinco temas Dura como veinte minutos La hueá Loco No Me explotó La cabeza Muchos muchachos Igual estuvo ahora En Casa Parlante Sí Hace poco Se ha venido varias veces Igual he tenido la suerte De verlo en vivo Se eco Oye yo Hablando de eso De la oportunidad En vivo Yo Una vez Fui a un Basile A Santiago Era como una casona Me colocaba músico Y rap Y era todo ambiente Arriba reggae Y esa vez había venido Frantella Había hecho una tocata Gratida allá en San Joaquín En el parque Ya Y el loco Sajeo Justo a carreter El payejo Oh ¿Tú tenías una foto? Sí Una foto con Frantella Y ahí conocí a Frantella Hola weah Cuéntanos esa experiencia ¿Cómo fue tener a Frantella? Fue pepe Porque igual ¿Estás ahí en otra? Sí Claro Todos lados En Paraguay Aparte Vaya a carreter Ay puta Te encontré con Frantella Hermano Es imposible no poder Decirle puta Hermano Si es que por último Seguimos una foto Porque Después me encontré Con Mexicano ¿Mexicano? Saliendo del De lo del Chrome Seguimos una foto Con Mexicano Hermano Bueno Bueno Oye y el nacimiento Y el nacimiento Boricua De todo esto Y ahí Nos vamos Para otro lado Porque El rap boricua De hecho Sus yacimientos Por llamarlo De alguna forma Son súper Es que ellos Están al lado De esto Vacilables Claro Pero digamos El rap Ellos transforman Porque ellos Lo hacen súper Vacilables De hecho Aparece el Rack Amunfin Bueno que el Rack Amunfin Es una corriente Muy jamaiquina ¿Cachai? Pero que los Locos No pero De que hubo rap Boricua Hubo rap Y lo puso un Torazo La conexión También con artistas Gringos Y yo creo Que el quebre Que le damos Que había más Sazón Había más Digamos Libertad Hablar Porque Digamos Que nosotros Nuestro lenguaje Tiene mucho más Más elementos Como para hacer Mejores canciones De rap Que los mismos Estadounidenses ¿Cachai? Porque nuestro lenguaje Es más amplio Es más rico Sí Más rico ¿Qué fue lo primero Que DJ Nelson Por nombrarte Bueno DJ Nelson Bueno hablamos Del legendario Recién Mexicano De Bicosí Maestro De Psyceja Tiempo O Lito Polaco Lito Polaco Y claro Que después Con el tiempo Tito y Héctor Que también Fueron evolucionando Y Daddy Yankee Juego Tenía un tema Con Nas ¿Qué fue lo primero Que escuchaste De Puerto Rico Y te gustó Dijiste Puta Recuerdo Que lo primero Que yo me traje Santiago Fue el disco De Flow Que salían varios Era como un compilado Era como un compilado En vivo No sé si era un concierto Probablemente tal Como de varios artistas O era un compilado De varios conciertos No sé Pero de Flow Era la raja La raja Y ahí yo empecé a rayar Con Ivy Queen Ivy Queen Artista femenina Que aún está vigente La caballota La caballota La reina La reina La reina Oye Puro pasándolo bien En este capítulo Voy a agradecer a Pablo Por habernos acompañado Esperamos que esto Se haga costumbre Hasta que el podcast Se haga costumbre Si Hasta que se haga costumbre Sería bueno Siempre estar ahí Alternándolo Si Un saludo Baby Queen Si no está escuchando Si La caballota Ya lo sabes Caballota Oye Agradecer a los Brades de Sideral Agradecer a los Brades de Sideral Si Por favor Está muy buena eso Y que más Es rica la conversación Un par de Agradeciendo a Pablo Que está Pero rica Hermana la conversación Ha estado buena Amena Buena Entretenido Hablar desde los inicios De las bandas Y como que uno Como que uno Retrocede en el tiempo Increíble No sé Aparte que otro grupo De rap Bonito Así que te marco Te gustó Un disco Que escuchaste entero Grupo No tanto O solista Si Si Sabes que me gustó Harto Baby Raster Me gustaba mucho Lo que hacían Cuando hacían Reggae Y hasta Rafa Pero ya cuando Evolucionaron No claro Uno ya los dejó Y no Dico si Dico si Un maestro Un maestro eterno Dico si Saque la hueá Que saque Me gusta mucho Si El primero Pablo Y que fue El que más te reúne Chocasé O disco Que más te gustó ¿Con cuál te quedas? No Que el que había muerto Que rico Mira yo para cambiarlo No más porque Si también hay un referido Yo voy a quedarme Con el Masacre de MC Delito Que nivel de producción Este tema Que pusiste ahora Conocer Julio Bautista Menor de tal Gracias por la sociedad Gana 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 Oye así Así No sé Que finísimo Mira que lo estamos Pincereando muy rápido En Nueva York Por ejemplo Una relación entre No sé Como decía Aquí Pablo Os Nasco Nadie Yankee Si Hay varios fenómenos Que se dan Y productores Puerto riqueños Que la dejan La cagasta El día de hoy En Nueva York Estamos No sé Tony Touch Por ejemplo Que ha sido Que ha producido Toda la escena De Estados Unidos Algunas Habían pasado Todos los Hasta el Tour de Rí Ojalá algún día Venga para acá A pegarse un showcito Oye Venga yo Oye 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 Comentarle Imaginais Oye Comentarle A los amigos Que paulito Y están dando Unas gestiones Tenemos unos Si tenemos unos saludos Oye Vamos a aprovechar Ahora el tiro Vamos a ir con el primero Ya De un referente Ya que estamos hablando De los inicios Del hip hop Y nada más Ni nada menos Que Jai Sy Y un saludo Para toda nuestra gente Así que para que lo Escuchen Ey yo Ey que tal gente DJ Zadik por acá Quiero enviar un gran saludo A los hermanos de Ey yo Su nuevo formato En podcast Un gran aporte A la cultura Siempre ahí Difundiendo El rap de la región Los nuevos materiales Así que Ahora que está Fuerte que nunca El rap Un gran saludo Hermano De acá De DJ Zadik Ey yo Ey yo Ey yo Ey yo Oye Ey yo Entreviendo un saludo Hermano Gran hermano De la región DJ Zadik loco De Zadik De Emi Un gran de la región Del círculo real Y yo creo que Hermano Igual destacable Que igual Zadik Ya es Dentro de De la trayectoria Y lo que representa Pero le cierran Con mucha responsabilidad Hermano Porque creo que Igual esto es importante Que es Desacarse eso hermano De que uno no puede Cuando los colegas Logran cosas exitosas O sea Los cabros Si bien es cierto Toca con Bubba Como le corresponde DJ Zadik Hermano Toca Hace mucho tiempo Ya con Bubba Z Con un show Súper armado Súper potenciado Que ha recorrido el mundo Que ha recorrido el mundo Entonces Así que nada hermano Puro fuego para ti Mucho éxito En todo lo que viene Así que agradecerle A que ha bolido Que la gestión Que se me huevo Si no El Zadik Un loco súper humilde Así que ningún problema Le mando un abrazo A mi guatón Eso Un cariñoso abrazo Oye lo coreamos Lo coreamos Un cariñoso abrazo Oye nos vamos No ese lo vamos a dejar Para el final Ya Ese saludo Lo vamos a dejar Sí Sí Ese lo vamos a dejar Para Es una sorpresa Para los oyentes De Yo De Yo Y aquí tuvieron la paciencia De esperar El cuarto capítulo Oye es que escuche El último El que escuche El último Se va a ganar un premio Hasta el último minuto Se va a ganar un premio Va a cachar lo de lo que estamos hablando La botillería 8.0 Se va a poner con un premio Es Yo No Aires del Sur Empresa en la cual trabajo Va a sortear un aire acondicionado Para tu casa Así que Comenta Hashtag Aires del Sur Es Yo Saludos a los cabros Allí de la empresa Oye Vamos a estar hablando Muy pronto De algunas cositas Algunas sorpresas Que vamos a tener Comenta Hashtag Ey yo Ey yo Ey yo Oye Y bueno Como ya veníamos comentando Cabros Estamos hablando un poco Al inicio Como todos los temas Que hemos tocado Yo creo que esta es una primera sesión Claro Y bien extensa para decirlo Sí Harto rato Ha pasado volando Así que agradecer A esta apreciación hermano A la gente que participó En dejar comentarios En querer ser partícipe Un poco Así que Mandarle un saludo A toda la escena De la región hermano Mandarle un so por acá Un aguante Hay que seguir trabajando hermano Hay que seguir haciendo cositas Hay que seguir creciendo Y también Que en el próximo volumen Vamos a tener aquí A Pablo Porto También Porque también tiene que hablar De la actualidad También Así que También Esperamos tenerlo En varios capítulos más Ojalá estar aquí Quizás Esta es la idea De que se pueda Quedar aquí con nosotros Esa es la idea Y yo creo que Ya vamos a sorprender Con esa noticia A final del programa Oye Con fecha 10 de diciembre Tengo una Gran noticia Que contar Y yo creo Que todos nos alegramos O yo creo Que gran parte Nos alegramos Sí Esperemos Dios pienso Quiero decirlo No quiero ser insidioso No quiero ser insidioso No quiero ser insidioso Oye Pero estamos hablando De un discaso hermano De nada más Nada menos Que se vicia mental Se vicia mental Muerte Oh gloria Acá en la casa hermano En el show Y lo estás escuchando En el show hermano Bueno Comentarte Comentarte Que es un disco De 18 Canciones Oye Larga duración Larga duración De hecho el disco Dura 56 minutos Y 59 segundos Así de exacto estoy Cargado de rap Así de exacto estoy Así de exacto estoy De Jake Clay Como ustedes saben Este grupo se compone También de Mulato Del Gama Del Arkin Así que nada Buscamos Aprovechamos De mandarle Un fuerte abrazo Invitar a toda la gente A toda la audiencia Y quiero invitar A mi coleguita Pablo Que invita a toda la audiencia Hermano A escuchar este discaso Está bueno hermano Yo estuve escuchando Este disco en la semana Generalmente cuando Algún grupo de la región Saca algún material Yo siempre lo estoy poniendo Y este disco Lo recomiendo Totalmente hermano Tiene un cypher Donde invitaron A varios exponentes De la región Y está la raja Así que yo le mando Mis felicitaciones A los hermanos Felicitaciones a Mulato Por la producción A Cla A Larkin A Tomás Así que Juan Le mando un abrazo Gigante Y muchas felicitaciones Excelente Oye Pablo uno ¿Y en qué plataforma Podemos encontrar Muerto Gloria? Mira En Youtube Aún no sé si Claramente está Pero si está en Spotify Así que cabros Vayan Agreguenlo al playlist De Spotify Muerto Gloria Yo lo escuché en Titan En eso Ya En Titan También lo estoy También está ahí Así que Nada pues hermano Invitamos a toda la gente A que pueda dejar sonando Este disquito Le aportemos ahí A los hermanos De Se dice A Mental En el Spotify Para que les pegue Como un chinchín Así que aquí Lo dejamos con este temita De fondo Dejenlo corriendo Esa es la hora Dejen corriendo La música De los colegas Para que puedan generar Trata Sé que es lo que yo digo Ahora Y así postulo hermano Que hagamos un playlist De todos Que hagamos un playlist Como De todas las canciones De la región Para dejarlo sonando así Pero Forever Hay que hacer una selección Yo creo que vamos a tener Peca con eso Estaría bueno Sí Pero también Bueno Rap de la sexta No calmados Y mira Incluso yo voy a colgarme De esto Para que la gente También empiece a mandarnos Sus links Con una foto Junta de la carátula Para seguir creciendo El banco de discos Que tenemos ya en la página Que ustedes lo pueden buscar En álbumes Ahí está Discos de sexta región Y yo Y yo que tuve hermano Pedería la autorización Y esos discos que tenía Cantivos Buscar algún tipo Dejarle algún tipo De una cantivo de carácula Para declararle el nombre Y pum Para arriba Para arriba Sí o no Sí pues vamos a gestionar Porque tengo algunos También por ahí Así que Y más de algún compilado Por ahí No sé Así que Y la gente que tenga La música de esa época También que la mande Sí pues Sería bueno Para que hagamos algo Mierda Sí Si Trote de buscar Más cosas De Dublain Por ejemplo Encontré un disco Por ahí Ya ¿Sabes que yo voy a hablar Con el Jopa Lo mejor él tiene más Claro Oye Entonces quiero mandarle un saludo Bueno Ya que no se puede dar Pero espero que sea En algún momento Porque igual los cabros Trabajan varios movimientos Y es importante Que también puedan tener Tribuna Para poder contar Lo que hacen Y Quiero mandarle un fuerte Salud a Jopa Jopa También la idea Era que estuviera acá Hoy día Pero no No podemos llegar a acuerdo Así que Le mandamos máximo respeto A Jopa Bueno Jopa es integrante De El Sentry Company El Sentry Company Así que aprovechamos De contarle Y a gente activo Del Roller Yo creo que un día Vamos a abrirnos también Me gustaría Yo sé que pensé Así lo vas a tirar acá Ya Y dije Gomita Hoy sí Obviamente yo Y un representante Oh yeah Oh yeah Claro Pa Oh compadre Ahí se viene Así que vamos a trabajarlo Pavelito Yo quiero invitarlo A usted también A sobre nada Porque vamos a buscar Ahí otras cositas Totalmente Va a ser más Totalmente nuevo Y algo totalmente nuevo 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 Bueno Vamos a meter al mundo De los reyes Claro Claro no Pero es que tenemos Que expandirlo a todos Si esto es yo Esto es yo También vamos a tener A grafiteros acá Vamos a tener a breakers Si que cabrón Si pues en el fondo Cada uno De esa rama Llevo ahí por el hip hop Claro Vamos a traer hasta los haters Vamos a traer para acá A todos A todos La política acá Que el espacio es para todos Así que A la group También vamos a traer Hey yo Hey yo Hey yo Hey yo Hey yo Espero comentar yo Al respecto Oye Estreno rap chileno Quiero hablar sobre este estreno De este video Del Eres hermano De Álvaro Jolquera Eres Yeah Que también invitamos Hace un poquito Hace un poquito Claro Es un grupo Un fanpage Que se llama Rap Rubik Chile Que invitamos A todos los cabros Que lo puedan seguir Está subiendo ahí Material de De la gente de allá Y bueno Comentarte Así rápidamente Igual como no me entendí Harto Pero rápidamente Para que queremos Invitar a la gente A que pueda visitar El último One take De nuestro hermano Smoker O Smoker de nuevo Junto con X No sorprende Toda la semana Son videos de Smoker Que parece Y con Simón Y el Eky Hermano De la C de Teoría Bueno para los cabros Así que Era hermano A fuego estuvo eso Y nada Mandarle ahí Toda la energía Que sigan ahí Produciendo Y bueno Y bueno el disco El video de Eres Se llama La huella de mis pasos Así que ya lo pueden Encontrar en Youtube Eres La huella de mis pasos Así que Invitamos a toda la gente Hermano A que nos hagamos El support hermano No cuesta nada Compartirnos nuestro material Es una cuestión De voluntad hermano Y Claro Y de que hermano Mientras no tengamos El pensamiento De crecer en bloque En esto No vamos a ir Para ningún lado Así que Ese era un videito hermano Que quería Quería Comentar Que salió Que no lo habíamos Llegado Esos dos videitos Y los cabros De Rengo motivado A full haciendo Felipe La está rompiendo Claro Harta producción Los cabros La está rompiendo Está bien Hay Felipe No sé Gutiérrez 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 El loco Está a cargo De la audiovisual De los banditos Y viendo Las buenas producciones Los cabros Oye Cómo no sé Cómo no Cómo no iba a hablar De esto Es un gran bombazo Y ya con esto Yo me despido Y quiero invitar A toda la gente Yo por lo menos En cuanto a lo que es Mi aporte Estoy hablando De Cráter De mi hermano Beat Bass En la casa Bomba está sonando Hermano Te invitamos A que ya lo puedas Escuchar Dentro de la plataforma De YouTube También ya está En Spotify También está En Spotify Pero que vean El video Está muy finísimo Oye Mandarle Mucho amor Y fuego Para llegar A Pipaz Hermano Un abrazo Hermanito Pipau También queremos Tenerte aquí luego También queremos Tenerte a Pipaz Acá Bueno Queremos tener A todo el mundo Claro Que vengan Somos muy ambiciosos Que vengan todos Que vengan todos No sé No me la voy a decir Y nada Pero sin interviarme En el tema Invitar a toda la gente A que le entreguemos amor A este nuevo material De nuestro hermano Pipaz Cráter Cráter Si no somos nosotros Así que Nada hermano Finísima producción Todo el mundo Y una producción Que tiene que ver Mucho con él Porque entiendo Que Pipaz También está detrás De este trabajo Claro Del audiovisual Yo necesito un medio Porque tú has estado Más Si no Pipaz Se luce Con eso Al menos en la música No Porque él produce En piezas sucias El estudio De Talodiza En Santiago Y El video audiovisual Fue a cargo de él Y para la gente Que lo vea No lo voy a espabiliar Pero está sonando el tema Para que vean La trama Es una transición De imágenes De una historia Es algo muy Poco O sea Poco digamos Común Acá en la escena Común Claro ¿Qué te pareció a ti Pablo? Hola Rafa Me gustó mucho Me gustó mucho El concepto El video No voy a spoilear tampoco Pero lo vi Le di harta por Pipaz que también Tuve una gira Por Japón Y también queremos Tenerlo acá por lo mismo Si Un gran talento Le mando un saludo Mis felicitaciones Tremendo trabajo Y lo otro Es que el Pipaz Igual ha estado trabajando Lleva harto rato trabajando Y bueno Tiene algunos beat Tiene algunos beat ahí Pero yo sé que De Jotaro Sonando Con tal obis Produciéndose No así que En los discos anteriores Con Utopico No sé Toda esa energía hermano Para ti Pipaz Para que el éxito ahí Siga hermano En tu trabajo Así que Entonces yo Y bueno hermano Si tenemos Algo Lo vamos a comentar A través de nuestro Fanpage Cabro Y para ustedes Es muy sencillo También denle un like Al programa A la página Nuestro fanpage Para que esta bola Siga llegando A otra gente ¿Vos cachai? No lo hacemos Con ningún ánimo De lucro Lo hacemos De corazón Cabro Los mejores deseos Y yo Impresiones Pablo II Desde el día de hoy No pues fue Una jornada Súper agradable Bonito recordar También Y no pues Felicitar los cabros Por el espacio Porque han generado Esta instancia Para que nos podamos Conocer Y poder conocer Más el trabajo De los colegas Claro Es súper importante En el fondo Como bien decía Mi hermano Gris Pablo Que hay que crecer En bloque Es la única forma De que nuestra música Salga de este De este hoyo Rancado de un hoyo Si Geográficamente Es un hoyo De la hueá Y hay que encargarse Es que levantar la moral Claro Y hay que encargarse De que nos De que nos apoyemos Y que entre nosotros Salgamos de ese hoyo Y podamos mostrar Nuestra música Y llegar a lugares lejanos De todas maneras Y tu Pablito Number one Impresiones de hoy No hermano Agradecer Bueno Como yo te decía Teníamos Un gran notición Queremos dar la bienvenida Hermano A Pablo Porto Al equipo Yo Guacho Ruedo Ruido Vamos a estar trabajando Con Pablo Que hace también El soporte En cuanto al fan El movimiento Y equipo Domina el nombre Pablo Entre los tres Somos Pablo Al final igual Hermano Le hicimos esta propuesta También a Pablo Le apareció Así que hermano Estamos muy contentos De seguir aportando Hermano Desde esa veridad De las acciones Y de querer crecer Hermano Y de querer también Apoyar hasta ti Ese es el fin Es el fin Es el fin Crecer nomás Como dice Pablo Apoyarte a ti Voy a tener que practicar Esta porque me voy a confundir Entre Pablo Uno No pero Ya green Pablo Pero apoyar Apoyar a los cabros Hay mucha gente Que está haciendo esto Saliendo ahora Y hermano Hay que apoyarlo Y hay que destacar Que somos el primer podcast De la sexta región Enfocado directamente En lo que nos convoca A nosotros Que es el movimiento Totalmente Así que mis impresiones Son las mejores Me voy súper contento Hermano Y con el corazón Llenito este cálculo Muchas gracias hermano Pablo Portus Por estar junto a nosotros Y a la Que se haga con todo Así que Que nada Hermano Bueno vamos a estar ahí Atentos Queremos invitar hermano Cabro Seamos más participativos No es una obligación Pero Entreguemos un poco De amor a esto Entreguémosle un poco De cariño Vamos a Es un paradójico Porque en la mañana Estaba pensando yo Porque Era un colega Había una publicación Y hay que empezar La campaña De Aunque nos tiene el flyer Aunque nos tiene el flyer Apoya igual la tocata Claro Claro que sí Espérate Hermano vamos a Empezar a Y aparte que yo creo Que ahora en el verano Se van a aprovechar Mucha Mucho Mucho El tema De que se van a poder Asegar Eventos Sí hermano Y es que la idea Es que la idea es que crezcas Y aparte La ciudad es tan chica Hay tantos Tantos grupos Tanto de que hablar hermano Hay que apoyárselo Sí Sí Es un movimiento Más muy duro Y hay que darle la bienvenida A las nuevas generaciones Que es algo que Tenemos pendiente Por conversar Pero digamos que Las nuevas generaciones Definitivamente Prefieren otras cosas Yo le había puesto Un nombre Como el freestyle Imagínate Y no meterse a la música Porque encuentro que aún Sigue siendo muy Excluyente el movimiento Esa que para nosotros Fue mucho más Oye Así que bueno Es un tema para Desarrollar en otra ocasión Yo le había puesto Un nombre a la campaña Ya En mi momento creativo Yo le puse Este negocio Anda en la tocata Aunque no estés en el flyer Tu apoyo vale igual Yeah Así que Hashtag Todos vamos a la tocata Todos vamos a la tocata No, sí Hay un llamado Porque igual los cabros Los organizadores Se la juegan Haciendo eventos Sí Para que tratemos De apoyar a todo el mundo Sí La mayoría de ocasiones De repente Son por una buena causa Sí Pues la gran mayoría De hecho Comentar para ir cerrando Estuvimos en el castillo El sábado Con 25 Y los cabros Con el fin de Poder tener juguetes Y los paparos Para ir en ayuda Con los juguetes De la Navidad Y los juguetes Con el castillo Y los juguetes Con la escalera maldita Para los que estuvieron ahí Van a cachar Se entraron en el castillo Dos personas La escalera maldita Así que Eso Oye Este fin de semana En Rengo Va a estar bien cargado de rap Hay un eventito ahí Lo vamos a publicar En las redes sociales Claro Así que Nada Hermano Yo por mi parte Ya me empiezo Nos quedamos Cortos con lo de Pájaro Raro Pájaro Raro Yo estuve ahí Fallé Bueno también Fui un rato No más Pero comentarles Que los chiquillos Vienen desarrollando Esas ferias Durante harto tiempo Y que Una instancia Donde podes Ir a encontrarte Con la música Con los stands De gente Que hace ropa Cachai Ahí stands De comida Vendiendo productos Naturales Cachai Bueno Eso En la autogestión En general Así que Nada más que decir Saludos a los cabros Sobre todo Al Tola A la agrupación Entera en realidad De domo Sí Porque los cabros Ahí son menos Realizados Así que Bacán cabros También en algún momento Queremos tenerlos acá Para que comenten Y tengamos Cuenten Nos cuenten Claro Nos cuenten Y mirarlos Desde esa perspectiva Que chiqui Que fue entretenido Que nos abrazamos A esa tita Claro Y bueno Y fuera de eso Yo también Hoy día Súper feliz Cabros Bacán Ahora volver Con un nuevo integrante Bienvenido Pablo También acá Hace dos semanas Que nos Tuvimos en actividad Acá con el show Así que Bueno Ahora cerré Nos reintegramos Con el programa Con mucha adulación Y con un tema Muy bueno Que nos pudimos Desarrollarlo Por completo Así que Nos quedamos En la disyustiva Para una próxima estrella Sí Hay una sesión Dos de esto Hablamos de lo que no es Que nos da De los grupos Que nos da Y quizás que viene En el próximo capítulo Es una mística Es una mística Así que te dejamos De invitado Para el próximo Hermano Yo agradecer A toda la gente Nos vemos En la próxima entrega Y yo Y yo Y yo Agradecer a todo el equipo Dari que no pudo estar hoy día acá Así que Mandarle Saludos A mi hermano DJ Duff Que no hace la gráfica Que no hace la gráfica Así que Nada Hermano Muy contento De todo esto Vamos a tener Muchas sorpresas Muy pronto Así que Yo por mi parte Te despido Pablito Hermano Yo les dejo Un saludo muy grande A toda la gente Que respondió La publicación Que hice Y me ayudaron A recordar No hombre Yo tengo una memoria Muy mala Y con eso Claro Recordé momentos Recordé gente Amigo Así que Muchas gracias Porque nos ayudaron Para poder Levantar este capítulo Y Y poder hacerlo De la mejor manera Así que Creo haber Representado Esa generación Que De cierta forma Tiene que estar presente Claro Siempre Yeah Así que cabros Los dejamos invitados Para la próxima entrega Oye Nos vamos con este Saludo De un grande El único Acá en la casa Que viene yo Dejando este saludo Una exclusiva Lenguadura Para todos ustedes Gente Nos vemos Un gran saludo Para la gente De Eyjow Acá Lenguadura Te saluda Con un hola Ja ja Eyjow 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 Eyjow